Hola, ¿qué tal mis queridísimos cáncer maravillosos intelectuales? Pues muchísimas gracias porque me encanta que me des los likes, me encantan esas citas extraordinarias que estás haciendo para tener procesos de abundancia y cómo saber jalar el dinero, hay un proceso bastante maravilloso. Gracias por tus suscripciones porque si no te suscribes, pues esta página de Ángeles, Arcángeles y Seres de Luz pues no serían posibles si tú no estuvieras aquí. Gracias, de verdad, gracias. Y te recuerdo que esta tirada es general en donde pues es imposible que todo sea para una sola persona. Todo lo que no haga clic en tu corazón, déjalo ir. Lo que no haga clic en tu pensamiento, déjalo ir. Va a servir a otros cáncer que se encuentran en procesos totalmente diferentes, pero algo te dice. Recuerda que conmigo son energías maravillosas, extraordinarias, que en el momento que tú ves el video, definitivamente es porque algo te atrae. Algo te dijo que tienes que ver, que visualizar y que continuar. Pues te mando todas mis buenas vibraciones, toda la energía de mi corazón para procesar y seguir adelante. Gracias, gracias, gracias y vamos adelante. Definitivamente vamos a ver qué nos tocó en este momento. Y mira nada más esta carta si le pertenece en este momento a cáncer. Hay demasiada creatividad, muchísima, pero muchísima luz para ti. Un sinfín de probabilidades en que se te den tantas y tantas cosas a pesar de que estamos en un momento retrógrado. Pero la luna está contigo y la luna también está en el estelium de acuario. Todas las energías vibracionales se encuentran en acuario. Todos los planetas en acuario, sol, luna, el estelium y la era de acuario. Pero a ti te va perfectamente bien porque todas estas creatividades son totalmente para ti. Todo, todo, todo tu entendimiento está lleno de procesos de luminosidad. ¿Para qué? Para que tú proceses esa inteligencia, esa dulzura, esa energía. Claro que estás totalmente rodeada y rodeado de la creatividad, pero una creatividad bastante energética. Por un lado, tienes todo el agua viva maravillosa y que me encanta este color porque es del timus. Y esto nos lleva a procesos, conocimientos, situaciones con los ángeles, arcángeles. Todas las personas que ya se han alineado los ven, los sienten, los escuchan y los visualizan perfectamente bien. Pues así quiero que tú, en este momento, estés haciendo estos procesos de decretos, de alineaciones y de procesos extraordinarios. Todo lo que tú ves aquí en círculos, 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 definitivamente es porque Dios te manda todas las situaciones ondulantes. Todo lo que ves en triángulos son informaciones maravillosas, directas del universo. Esta carta enciende todo, todo, todos tus chakras. Al final de aquí de la pantalla estás viendo cuarzos que se complementan con esta carta como la luz extraordinaria para que tú sigas procesando estas cosas tan hermosas y tan maravillosas. Definitivamente sí, sí te corresponde esta carta llena de energía, llena de poder. Y qué nos dicen estas cartas tan hermosas, pues principalmente en mis cáncer, hombres y mujeres, hay que salir de la monotonía. Llega el momento en que si tú te sentías estancada, estancado, hacías cosas monótonas, hacías cosas que pues no procesabas, pues ya a Dios se van porque llega el momento de activarte. El universo sigue, sigue, sigue caminando, sigue con sus cambios y pues definitivamente hay maravillas en ti. Estarás como pensando más las cosas y vas a estar menos sensible. Al estar menos sensible, bueno, pues definitivamente entras a un equilibrio, pero de avance. Y eso me encanta porque es cuando precisamente esta carta de inicio te da todo, todo, la fuerza de la luz del universo divino para que tú proceses cambios. Cambios radicales, cambios energéticos, cambios de equilibrio. Esta carta me encantó que te tocara porque te dan un diamante morado con el número tres. Y que te dé el tres, la creatividad de la divinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo y toda la creatividad de la carta también nos está procesando lo mismo para salir de estas situaciones de cambios. Vamos, esa sensibilidad es adiós, bye. Pero todo lo que proceses, sí te lo digo. Todos los decretos que estés haciendo en este momento, en lugar de hacerlo uno o dos o tres, sí debemos de hacerlo más, perdón, porque estamos en procesos retrógrados. Eso debemos de estar conscientes que si peleamos, que si nos sentimos tristes, que estamos en este estancamiento definitivamente, tienes que decir que no, tienes que decretar que no y continuar adelante brillando, caminando, evolucionando y todas las cosas negativas. Adiós, bye, que se vayan porque no te pertenecen, sí, debes de andar muy precavido, sobre todo con el dinero y cuida las finanzas. Vas a tener firmas, te van a entregar papeles, muchos papeles de firmas en donde vas a checar situaciones de firmas. El mejor consejo que te doy es que primero, antes de firmar, leas una o dos o tres veces. Si hay personas que te dicen, ya lo leyó todo, no importa, tú tienes pues esa firmeza, tienes esa convicción de que vas a firmar un papel, pero recuerda, primero hay que leer todo de arriba abajo y ya que te sientas muy seguro, ya que te sientas con esa firmeza, definitivamente, pues tomas tus decisiones. Ok, vas a tomar decisiones, yo sé que las vas a tomar muy, pero muy buenas, definitivamente hay que limpiar tus energías, debes de expulsar todo lo negativo, debes de decretar lo que tú quieres y debes de tener una alineación. Vamos a limpiar esas energías y esas energías, vamos, levántate, disfruta y vamos a seguir caminando fuertemente porque estás en un momento de creatividad. Estando en un momento de creatividad, fíjate, estas dos cartas se conectan con la luz dorada del universo divino y aquí te lo dan en un gran entendimiento, en una creatividad. Todo, todo, todo ahorita lo estás procesando perfectamente bien y a mí eso me agrada, me da muchísimo, muchísimo gusto. ¿Y qué tenemos? Una total liberación. A ti te está aspectando ahorita muy bien la luna, pero primero debemos de limpiar todo y sacar todo aquello que no nos sirva para lograr esta liberación fuerte. Definitivamente fuerte, definitivamente fuerte y continuar con tu creatividad. Si tú te iluminas, si tú estás llena, tienes la creatividad, pues entonces entras a esta liberación emocional, sí. De pensamiento, sí. De accionar, sí. ¿Por qué? Porque estás procesando así de que vamos adelante y mira nada más. Guau, de bonito, qué carta tan hermosa porque la representación de esta carta es que Dios está presente. Dios te da esa energía de fuerza con una luz crística para ti y para todo el mundo. ¿Qué te están dando? ¿Qué te están dando? Una fuerza de cuarzos, una fuerza maravillosa de luz en una transmutación total. Todo, todo, todo lo vas a procesar perfectamente bien. La ayuda de Dios te manda, pues, informaciones de los ángeles, arcángeles y seres de luz. ¿Y cómo me voy a dar cuenta? Tú me puedes preguntar. A ver, Raquel, ¿y cómo me doy cuenta? ¿Por qué tus pensamientos cambian? Tus pensamientos se vuelven como más positivos. Tus pensamientos te hacen ver cosas que tienes ese deseo de creatividad precisamente para seguir procesando. Cuando tú no tienes estas ganas, estos sentimientos, estos pensamientos, estos decretos, definitivamente, pues, andamos mal. Pero aquí la luz del universo divino en esta representación te da la transmutación total para que sigas creativo, para que sigas creativa. Y todo te lo procesan efectivamente por medio de ángeles, arcángeles y seres de luz. Todo, todo, todo en un gran agradecimiento. Fíjate muy bien, yo siempre digo que al levantarte tienes que agradecer. ¿Qué es lo primero que agradecemos? Pues hay que agradecer un día más que sigues aquí vivo, viva en el mundo terrenal. La gratitud es la energía más fuerte para Dios, la energía más fuerte que vibra en ti. La energía más fuerte, tanto la gratitud como el amor, son energías vibracionales bastante, pero bastante altas. Así de que con esta gratitud, ¿cómo empezamos? Pues el trabajo viene muy bueno, definitivamente bastante provechoso. No dejes de dar gracias como que si ya te lo hubieran dado. Aférrate a tus cambios positivos de Creta. Y mucho amor por parte de los ángeles, arcángeles que están procesando contigo. Definitivamente una recuperación total. Fíjate bien, aquí te están dando los cuarzos, te estás dando agradecimiento y como tal, la luz del universo divino te entrega una llave. ¿Una llave para qué? Para que proceses todo lo que tú quieras. ¿Para qué sirve una llave? Para abrir y que vas a abrir lo que tú quieras. De pensamiento, de trabajo, del amor, del dinero, de procesos. Todo lo que esté dentro de tu pensamiento. Aquí es sumamente interesante recordarte que eres un ser de luz. Todos mis cánceres son unos seres de luz extraordinarios. Y cuando tienes estas aperturas que te regala Dios, es porque la luz que está dentro de tu cuerpo está totalmente en una alineación con la luz de Dios. Bastante fuerte lo que te está llegando, bastante energético y definitivamente ángeles, arcángeles y seres de luz están contigo dándote el aviso principalmente de Dios. El aviso principal donde tú tienes que fluir y tienes que tomar estas cosas. Como las vas a tomar, guau de bonito, todo lo que piensas se te da. Decrétalo en positivo y no escuches cosas negativas para que no fluyan mucho o poco. Pero debes de estar en esta transmutación total que nos está diciendo esta cartita tan hermosa. Hay una total transmutación. Eres un ser muy alto en un sentido de sensibilidad. Eres dulce, eres hermosa, eres hermoso y la luna te da cambios. Cambios verdaderamente con mucha fuerza, con mucha alegría, totalmente mucha alegría. La luna definitivamente la tienes que aprovechar porque está fuertemente contigo. La luna está llena, aprovecha para trabajar contigo misma, contigo mismo y todas las buenas oportunidades que se te dan con noticias que te van a traer suficiente alegría. Decreta, decreta, alíñate, todo está mejor en tu procesar de la vida y definitivamente sé que lo vas a hacer. Porque si lo sabes hacer, si lo sabes llevar a cabo y se te va a manifestar todo. Guau, de bonito, mira, te están llenando de la luz del universo divino. Hay que llenarse, llenarse, te hace honor a tu carta de inicio. Guau, de bonito. Entendamos que somos seres de luz, que podemos procesar todo lo que quieres Nadie tiene derecho sobre de ti, tú debes de procesar tú sola, tú solo El entendimiento va directamente con Dios Si te ponen en el mundo terrenal procesos para caminar Pero cuando nosotros estamos en este encuentro con la luz de Dios Guau de bonito porque todo es fuerte y te vienen que pues sorpresas sorprendentes Vibras muy alto en un alto grado maravilloso y tu luz está a lo máximo Alíñate, decreta y tienes una gran creatividad Y esa luz va a haber esa conexión con la luz de Dios Eso sí te lo garantizo Todas aquellas personas que agradecen, que se esfuerzan, que están luchando Que son guerreras, que son guerreros Y sobre todo en el poder de la oración Así es como te dan esta iluminación Guau de bonito, que bonita energía te están transmitiendo Porque sí, vas a andar muy intuitiva, muy intuitivo, muy perceptivo En tus cinco sentidos, atrayendo todo lo que te conviene Así de que vienen grandes momentos contigo mismo, contigo misma Y la sensibilidad va a estar a tu máxima capacidad Con estas percepciones, con estas intuiciones Tu energía está dorada Sí, las percepciones se las dan Pero tu energía totalmente se encuentra dorada Igual como la que te están manifestando aquí Todo está dorado para ti Con la luz maravillosa de Dios Te conectas totalmente con esta luz Estoy emocionada porque siento la vibración Y los ángeles estando aquí conmigo Me hacen sentir más calor Pero sé que esta luz dorada Que me están escuchando todos mis cáncer Es divina Y todo tu sueño se hace en realidad Con estas intuiciones, percepciones, decretos, alineaciones Así de que es momento de decretar, decretar, decretar Y seguir adelante Uy, mira nada más Después de estar tan intuitivo Con tantas percepciones Viene todo este encuentro Fíjate bien En esta cartita Hay un ser por fuera Y hay un ser por dentro Esto es lo que yo trato de explicarte Que dentro de ti Tienes esta luz Y por fuera La luz del universo divino Está contigo Entonces entramos A un estado de perfección Y esto se me hace Más Por decir bonito Perfecto Se me hace Extraordinario Todo, todo se te da A la máxima capacidad ¿En qué aspecto? En lo que quieras pensar Tienes que hacer muchas respiraciones profundas Tienes que entrar en meditación Tienes que entrar en el poder de la oración La contemplación En estados de paz De tranquilidad Y todo te llega Como tú lo piensas En esta perfección De que estás rodeada Por dentro Estás llena Por dentro De esta luz maravillosa Así es Como lo pides Como lo decretas Y como te alineas Así te llegan Y se te manifiestan las cosas Así de bonitos somos Así de fuertes Somos todos los seres humanos Cuando tenemos Esta decisión De perfección Así de que adelante Mira nada más Guau De bonito Que equilibrios Tan perfectos Te están llegando De tu creatividad Al tener esta creatividad Claro que hay perfecciones ¿Por qué te digo perfecciones? Porque cuando te dan Este color Este color Sobre todo Que viene siendo Este color Que tenemos aquí Con estos cuarsos Entonces aquí entras A un equilibrio De perfección Ya que dentro De tu corazoncito Pues hay días mágicos Porque hay una persona Especial Pues más bien De tu pasado Esta persona Pues la conociste En poco tiempo No está muy lejana No está muy lejano Y empieza a extrañarte Empieza a pensar en ti Como que percibo Que con un cáncer Están Pues tú eres de agua ¿Verdad? Si te llegan Te llegan personitas De agua O te llegan Personitas de tierra Eso tú lo vas a ver Tómalo Procésalo Como te llegue Y vamos a caminar adelante No importa Eso es lo que a mí me dicen Pero Pues tú a lo mejor Tienes Gente de viento Y yo te estoy diciendo Otra cosa Pero a mí me llega Me llega Que tienes Otra personita De agua O te puede llegar Personas de tierra Y hasta de aire Hasta de aire Y realmente Quiere acercarse a ti Pero tus ojitos Tu equilibrio Está puesto En otro lugar Definitivamente Que sí Y pues Tú sabes Lo que haces Con estos procesos Fíjate muy bien Vas a tener Muchos pensamientos De estar tú Pensando en esta persona De especial Sí Vas a tener estos pensamientos Y Pero La recuerdas O lo recuerdas Y tus pensamientos Van a estar confundidos Como que sí Como que no Y quieres conectar Se atraen Se atraen Bastante Bastante Con el pensamiento Y si te das cuenta Porque estás pensando También en él O en ella Eso es cuando Se hablan Las personas En una conexión Energética Has pensado Cómo te lo has pasado Con él O con ella Esa persona Te recuerda Y si van a conectar Hay soluciones Este Que tú vas a hacer Tienes que checar Tus pensamientos Y Si van a platicar De que se van a encontrar Se van a encontrar Y si van a tener Estos momentos De platicar Pero ustedes solitos Se están atrayendo Mentalmente Así de que Si Si vas a platicar Y hay conexiones Muy prácticas Y muy mágicas Todo lo que te llega De pensamiento Con el corazón De equilibrio Dios te lo está Procesando Con los ángeles En estos círculos Maravillosos Que rodean A esta persona Y también te rodean A ti Así de que Presta mucha atención Porque Pues Pues yo digo Que si vas a coincidir Con esta persona Y Te ve mucho Está muy al pendiente De ti Aunque tú Tus ojitos Acá te lo dijeron Están volteando Hacia otro lado Pero si está Muy al pendiente De ti Y En un tiempo Corto Que no va a ser Muy largo Yo creo que Te vas a encontrar Con esta personita De fuerza Pues sobre todo De pensamiento Porque si te está Jalando Bastante Dentro De tu trabajo Dentro De los procesos De trabajo Vas a tener Oportunidades De trabajo Con logros Con movimientos Con muchas victorias Buenas noticias Y puede que salga De tu lugar El lugar En donde tú Te encuentras El lugar En donde tú Estás procesando Puede que te ofrezcan Pues trabajito En donde tú estás En donde tú Procesas En tu ciudad En el lugar Donde estás Pero Todos estos movimientos Van a ser Con mucha victoria Con buenas noticias Y puede que salgas Te lo digo Así textualmente Hazlo Camina Procésalo Síguele Y pues hay un buen Entendimiento En tu trabajo No entendí Las cosas energéticas Que ahorita Me están llegando No Hay Hay una energía Maravillosa Que dice Que si debes De caminar Porque te están Llegando Momentos De abundancia Momentos De dinero Trabajo Y cambios Si los vas a tener Definitivamente Y van a estar Con mucha abundancia De dinero Eso Si te lo puedo Garantizar Si Estoy ahorita Procesando Y viene dinero Contigo Viene mucho dinero Hay etapas De bastante Dinero Contigo Y te va a dar Mucho gusto Ese trabajo Con abundancia De dinero Te va a dar Mucho Pero mucho Mucho gusto Así de que Procésalo Procésalo Y si vas a crecer Fíjate bien Vas a crecer En trabajo Vas a crecer En tu persona Vas a crecer En los procesos De luz Que llegan A tu vida En todo Te están diciendo Que hay un gran Crecimiento Contigo Si Fíjate Vas a crecer Tanto Que hasta Vas a tener Deseos De comprar Un vehículo Vas a tener Deseos De comprar Una casa Vas a empezar A tener Estos ahorros Maravilloso Porque te vas A sentir muy bien Con la abundancia Económica Entonces creces En cualquier aspecto Que tú lo quieras Mencionar Tu mente Estará muy Pero muy Positiva Y estás Pues A todo Lo que das Eso Si te lo garantizo Hay mucha energía Ahorita contigo Guau De bonito Mira Días especiales Y elevando Tu energía Decídete Camina Fluye Inhalando Exhalando Pura luz Energética De la luz Dorada De Dios Y vas a tener Una renovación Total Y todo Y todo Se te va a dar Por añadidura Guau De bonito Estoy sumamente Emocionada Porque Pues está muy Bonita Esta creatividad Te llevó A éxitos Totales No 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 Una Renovación Energética Buena Y definitivamente Caminas Así como Me estás Escuchando Vas a tener Hasta sueños Premonitorios Y le vas a hacer Caso Porque tus ángeles Se van a conectar Para una buena Realidad Te van a dar Una expansión De conocimiento Te van a dar Un poder De aquí Este soplo De los ángeles Arcángeles Y seres de luz Están fuertemente Contigo Por eso Te dan Premoniciones Y te dan Todos estos Procesos Porque tú Ya lograste Una Renovación Total Una Renovación Perfecta Así de que Todo 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 Se te va a hacer Realidad Guau De bonito Mira Ay no Me encanta Me encanta Estoy toda Emocionada Cuando tú Tienes esta Renovación Te llega Todo lo Premonitorio Y tú Te van a dar Este cuarzo Para que tú Proceses La transmutación En tu crecimiento Este crecimiento Se te da Porque te vas a sentir Muy feliz De la abundancia Que te llega Entonces Que conexiones Tan perfectas Te están llegando Periodos De éxito De logros Decreta 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 Con los ángeles Arcángeles Reafirma Pide Siempre Ángeles Arcángeles Y seres De luz Vengan 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 Aquí Y ahora Ese es un decreto Guau De bonito Todo maravilloso Porque todo Viene por añadidura Y yo sé Mira Qué bonita Carta Vas a insistir Estás insistiendo 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 Y qué crees Con una Gran creatividad Tienes vida En grande Afirma Reafirma Tu luz es fuerte Decreta Se te da Alíneate Visualiza Y persevera Persevera No quiero que te quedes A la mitad Definitivamente Que no Y todo se te está dando Bastante hermoso Bastante bonito Y no quiero que te pares Definitivamente No te pares Qué nos dicen Estas cartitas Pues de avance Para que tú sigas Procesando un caminar Hay conexiones Maravillosas Con los ángeles Arcángeles Y seres de luz Todos 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 Están presentes Contigo Esto es muy interesante Vas a caminar Con mucha Mucha firmeza Porque todo Tu caminar Está iluminado Por la luz Maravillosa Del universo Y te vuelven A repetir Fíjate Qué conexión Tan hermoso Con la abundancia Viene abundancia Económica Guau De bonito Pues se me hace Algo más Que extraordinario ¿Qué nos dice El triduo De ángeles? Aquí Creatividad Creatividad En la perseverancia Te dan mucha creatividad Aquí hay una línea De conexión Pero no está sola No está solo Ángeles Arcángeles Y seres de luz Están contigo Dándote fuerza Dándote ánimos Dándote toda la maravilla Para que sigas adelante Y aquí Guau De bonito Metatron Visualizaciones Pensamientos positivos Premuniciones Y todo llega Por añadidura Pues me encantaría Que te alinearas Que pidieras El dinero energético Inmediato Para procesar Entra directamente A mi whatsapp Signo de Más 52 333 842 0955 Quiero escuchar Tus comentarios Totalmente Positivos Dime Definitivamente Me encanta Me encanta Y no te vayas Sin antes Suscribirte A esta página Del oráculo De Raquel Definitivamente Esto Está tirada Está mágica Muy bien Me siento muy feliz Pero muy feliz Así de que vamos Suscríbete Dale like A la página Del oráculo De Raquel Y te recuerdo Que todos los viernes En el horario De México 6 de la tarde El en vivo Con los ángeles Arcángeles Que te van a decir Todo lo que me preguntes Como siempre te digo Te veo A la próxima Bye